¿Veis hermanos? Y vosotros llorando, muchos llorasteis ¡Oh! ¡La M2 la ha perdido! ¡No es que la M2 vuelve con su dueño! Menos mal que hemos vuelto super rápido, eh, loco Ha sido lo que nos ha dejado recuperar ¿Tiene saco? Sí, yo me he puesto ya saco No se la esperaba, eh No Eso les ha dolido en el fondo, eh ¿Nos damos un viajecito ya? Bueno, pues habrá que irse volando rápido, bro De la otra Venga, ¿estamos? Estamos Cúbreme Vale, de puta madre Raideó a la derecha, la he escuchado, ¿no? Sí, vamos Aquí mismo, bro Hombre, ¿no dudas? Ya, lo voy a llenar ¿Me llevo la M2? Sí Buah, es que qué buen counter, tío Me cago en la puta Así es como se hace un puto counter Toma, pilla Te la tiro Toma, eh Ojo, ¿esto qué es? No, ve tú ¿Qué asos de plantación tenían aquí? Flipa, eh Nos damos una vuelta por la nieve A ver si escuchamos más A ver si escuchamos alguna explosión, tío Sí, vamos a darnos una vuelta por la nieve Mira, mira qué basecitas hay por aquí escondidas, eh Estaba esperando Hostia, pues mira, eh Mira, están mejorando HQ ¿Lo has visto? ¡Pringao! Me he aparcado Qué hijo de puta Qué rata cabrona ¿Eso es el heli bueno? Sí, 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 sí Vamos a tirarlo, ¿no? Lo traemos O lo tiramos en cualquier lado Tú lo tiras ahí mismo Yo tengo la M2 Lo tumbo en cero coma Aquí está Vamos a darle Me apara ¿Tienes muritos? Sí Mira, aquí lo podemos tirar ¿Lo has dado? Sí, sí Métale ya, métale ya ¿Hay armario? No Bro, esta no es la base En la que nos colamos Es igualita, eh Sí Ten cuidado por si tira, Pepo Nada, creo que va a hacer pasada Vale, pues, ahora ¡Oh, bro! ¿Más tú? ¿Así o tú? Vale, vale Sí, bro Te has puesto delante, ¿no? No, no, no No pasa nada No pasa nada Vaya, digo Vaya doble mocha Me ha acabado Uy, a ver ¿Cómo salgo yo ahora de aquí? A ver Madera Escalera de mano Vale Voy para allá, eh Vaya doble mocharda Pero si no se veía ni el helica, bro Yo le veía, bro Sí Pues yo no lo veía Sí, sí A ver Lo he tirado ya, ¿vale? Sí Buah, qué buen sitio ha caído tú En toda la colina Claro Lo defendemos de puta madre de aquí A ver si viene, ¿sabes? Que no vea la que se lleva Pues estaría guapo que viniesen los de antes Que te quema, niño Que te quema, niño Sí, sí Aquí hay uno ¿Muerto? Sí Había cogido una caja el cabrón ¿Sí? Sí Full balas Y aquí hay una, dos y tres Las otras están aquí C4 y cohete Vámonos Nice Ya mira por atrás, ¿eh? No sé si no He subiendo a alguien por ahí A ver si sale otra de C4 y cohete, tío Va a salir, no te preocupes Las dos que quedan son de C4 y cohete Cuau, te imaginas que llega a coger tieso los C4 Y uno lo tropea en la cara, tío Eso me lo han hecho a mí Qué dolor, tío Me lo hicieron a mí, tío Porque estaba yo solo en el servidor Y escúchame Sin exagerarte Como diez tiesos Que no paraban de venir Uno y otro Y otro Y otro Y otro Al final Me la liaron Me cogieron una caja Y me tiraron los dos C4 ¿No? Qué rabia me dio Abro esta Tommy Abre tú esa Venga Venga, diosito del rust Ah, balas Bueno Más balas Ok Vámonos Y no se ha vuelto a escuchar Raide, ¿no? No ¿Cómo te puede dar una tonso en el helicóptero, tío? Cosas que no entiendo Algo malo te tiene que dar Por lo menos no nos ha dado full accesorio Eso sí que es una mierda, Lee O una cámara Una cámara, ¿sabes? Pero es que yo que sé Si te va de un arma Pues por lo menos dame un volto O una AK, ¿sabes? Pero una Thompson, tío Que vale siete de HQ Ya Madre mía, hermano La que se está liando, ¿eh? Full PvP los directitos Full salsa Vaya nochecita, ¿eh? De PvP Más intenso Lo único que me parece raro Es que haya Que se escuchen tan pocos Raideos, tío Hasta ahora Ya Y más un domingo noche Que tiene que estar la peña Deseando de Gastar loto Este no ha aprendido la lección, bro Y no ha puesto la puerta ¿Le reviso los hornos en un momento? Sí, ¿no? Me tiene hasta la escalera de mano, tío Han hecho rague aquí también, ¿eh? Uy, mira Pero si tienen aquí Un montón de mesas y todo Carbón Pince de azufre Tío, yo esta la abría, ¿eh? Tienen pinta Escúchame, bro, ¿eh? Tienen pinta de ser un poquillo noobs, ¿no? Noobs y chinofarmer, ¿no? ¿O qué? Con todas las mesas esas ahí Nos venimos aquí con todo Esto es un 3x3 Baseward ¿Veis que tenemos suficiente? A ver Mira, mira Esto es un 3x3 baseward, bro El nota tiene las puertas de arriba del todo de HQ Mira Las de la calle de arriba No sé, tío A lo mejor rompemos esto y esto full HQ, ¿sabes? Esto es que puede ser caro, ¿eh? Mira Acércate ¿Estás curado? Sí, ¿no? Sí Acércate a H13 Y el de ahí Un puto roof camper de mierda El de la izquierda Esta quiere reventar, ¿no? ¿Le abrimos a este o qué? Este tío tiene que tener bastante condumbre Vamos a poner los materiales Eso es un sí, ¿no? Me parece bien Yo 5 5 pepo ¿Y cuánto hace 4? 4 En el agua hay más Espera ¿Has pillado tú los de Agus? No Bueno 3 más y 12, 4 más A ver, con esto vamos a sobraísimos, hermano La explosiva La explosiva ¿Has pillado tú la explosiva? Sí ¿Tienes para tirar? Tengo la M2 Perfecto Vamos, que tú puedes Ahí está Sin torreta y sin nada Sin nada, bro Pa'lante ¿Dónde le meto? Por puerta, ¿no? Por puerta Toma Tírale tú los pepos Espérate Ponte un par de sacos ¿Tienes tela? Sí Toma Pues yo trae otro lanza pepo Toma ¿Qué es? Vale, métetele ahí Yo iba pa'l Se es que va pa' dentro Se es que va pa' dentro El núcleo ya Por vento Míralo Aquí está El puto Douglas Hostia Puta ¿Qué dices? A ver Sí, señor Señor Lool Esto, esto, esto What? Boom Vamos, vamos Y este es mi equipo Este es el equipo que me quitaron El HQ este Yo que sé Igual la han perdido Los pedazos de low ¿Has limpia lista? Sí, ¿no? No, limpia Yo lista Hago puerta doble Seguimos petando pa' acá Pues no tendrán nada Esa ya es la suya Yo petaba pa' arriba Que tiene que estar tocado Mira 55 Pompale ahí arriba ¿No meto un C4? No, 55, cabrón Aquí Ah, ¿eh? Un PES Esta, vale Tengo una explosiva Vale, pa' arriba Y esto ya es la No tiene ni colegio Y esto es calidad Easy, busy Fast to busy ¿Cómo me he quedado a gusto? Espérate Les voy a dejar la señal La marca de agua, ¿no? Exactamente Esperante mañana Que lo sepan bien Creo que este era mi golpe Estos raídeos son los que interesan, bro Ya ves Qué flipa Hemos gastado 3 pepo, ¿no? Creo 4 3 o 4, sí Vale Pues llénate Coge todo el azufre Pillo yo el metal Voy por el azufre Pillo los muros Voy a craftear muros Ay, mía La caja de componente también A full, ¿eh? Una locura ¿Lo tienes todo? Todo Tengo todo, papi Ven, ven, ven Que me llevo Que me llevo Los 6 ordenadores Las máscaras de HQ, ¿no? ¿Hay por ahí alguna? La tengo He pillado una Pues palazo, ¿eh, tío? Pero palazo Estas casas son las mejores, tío Mañana no lo vamos a pasar todavía mejor Por la tarde Más preocupes y más todo Tío, todavía está la mierda de... Voy a mirarla ya por curiosidad ¿Viste la bolsita que lleva aquí dos horas? Sí No entiendo Ha tenido que ser alguien hace nada Porque tenía una piedra y una torcha Esos desaparecen en un minuto Se ha intentado colar un stalker o algo Pues ahora ha llevado poca A ver Yo creo que No ha pasado ni del muro de pincho Asoma un poco la cabecita Pues ya por lo menos tenemos los netas ahí quemando ¿Has dado otro viaje más allí? ¿Has dado otra base? Venga Vamos al último viaje y listo Vaya sinergia, ¿eh? Es pim, pam, pim, pam Counter-Ride Para allá, para acá, para acá Más la otra lado Más la otra lado Escúchame, aquí tenemos para hacerle un boquete a la base Que luego le voy a meter un coche por el medio O sea, tienes que venirte rápido Es que está el lanzacico y todo ahí en el suelo Voy, 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 voy Esto es, escúchame, te trae ¿Tú sabes lo que puedo hacer, Volcano? Venirte tú un momentito Y traerte esto que son 12-4, ¿verdad, gente? Traerte 12-4 Y ya me quedo yo cubriendo la trampilla Que lo tengo mucho más fácil, ¿sabes? ¿12-4 quiere o qué? ¿El qué? ¿Perdona? ¿Qué habéis dicho? ¿Qué quiere? ¿12-4 nomás? 12-4 Eh, balas del 5 Y el casco y el pantalón de puto loco Casco y pantalón, pechera no Con lo demás voy Gucci Voy para ti Venga, dale cañón Perfecto A ver si viene el agujá también Empezamos a darle ploma a Chapén Cerrando puertas por un tubo ya ¿Cómo sabes, eh? Me he dado lío ¿Tú dónde estás? ¿Abajo? Me ha tirado para abajo el cagado ¿Tú dónde estás? Son unos stalkers de cuidado Yo en el mismo sitio ¿Quieres los C4? Sí, 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 sí Toma ¿Dónde estás? A ver qué te ve Aquí Aquí Vale Tomar casco Uy, qué rápido que hallo Toma los C4, ¿eh? Y toma balas Perfecto ¿Listo, no? Sí ¿Le tiro pared mejor? En vez de... Sí, sí Ahora vengo yo con... Espérate, me voy a quedar un rato ¿Qué pared has petado? A ver si te puedo echar una mano A ver, ¿qué tengo aquí a la izquierda? Es que qué puto de stalkers son Vale, está ahí bien, ¿no? Voy a por los pepos Sí, sí, sí Comer, comer ¿Qué ahora os vamos a dar de comer también? Vaya a comer, pero otra cosa, cracks Comer ¿Qué ahora os vais a comer? Una buena pepada a la parrilla Agu ¿Cómo vas? Eh, para allá voy No, ahora que tengo que liar Para comprar el puto Eli Tepa, acá Que les vamos a dar una Te espero, Agu, ¿vale? Dios mío La que se va a liar, hermanos Además que esa base Tenía yo ganas ya de raidearla, eh Las cosas como son ¿Te ha cogido Te has cogido el ER o algo Para tirar la explosiva? Sí, 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 sí Vale Perfecto Rico, ¿y la trampilla esta dónde da, tío? ¿Cuál? Esta da donde tú estás, ¿no? Sí Pues a ver, vamos a reventarla Vamos a reventarla Vamos a reventarla directamente Dale con explosiva Toma, Agu Y un pepito ¿El que anda por aquí eres tú, Rikoi? Sí, Rikoi No os preocupéis Quítate, que voy a romperla Bum, bum, bum Vamos para abajo Abrimos aquí abajo a full Ahí Al medio Al medio, sí Ahí a la trampilla esa O al medio, lo que queráis Al carajo, la batería también Al medio, medio Yo le tiraba al medio, eh Y empezaba Al medio, ahora le saco Mira que está el Kerson, eh Que ha dicho Que como te vea por dónde Te ha abierto la trampilla, eh ¿Tú que eres un mafioso o qué, tío? ¿Tenéis lanzado a Kiko o algo? Sí, toma No, no, no Lanzado a Kiko con Kiko Dáselo a Agus Agus, apunta a la trampilla Ya está, campeón Ya está Como te vea por mal Málaga te reviento ya La mafia de ala para otro lado, eh Como me vea por malaga Me come los huevos Como se ha tirado A ver, ¿cuánto está? A 14 de vida, dale Ya no me da cura Le faltan ahí 45 de vida, eh A ver, el triángulo este No sé dónde da, tío No, da ahí abajo ¿Tienes escalera de mano todos? Sí, sí Voy a ir abriendo Mira Que hay una trampilla aquí Está a la trampilla de tirón Métale explosiva Yo tengo una pregunta Métale una explosiva ahí para abajo A la trampilla A la trampilla esta Ha cerrado, ha visto Ha cerrado allí Las puertas de garaje ahí Están escondiéndose En aquella de ahí el fondo Tírale Kiko, tírale Kiko No tengo Kiko Va con traje de full loco, eh Traje de full loco va, eh Bajo, sí Bajo no me matáis, ¿no? Dame un segundo Me pongo aquí Perfecto Le puedes petar, eh Otro más y abre, eh Rico le va a tener a la derecha, eh Te abro ya, eh Tiro ya Dale ¿Cuánto le queda? No, sabe, no Vuelven tres abajo en todo, ¿vale? A ver, te digo la vida Voy a tirar una F1, espérate 168, eh 168 la... Piña, piña, cuidado, F1 Ha sido yo, soy yo 168 de HQ, ¿vale? ¿Cuál? La de H1, la doble La de la de enfrente mía Ya de aquí lo veo, Volcano ¿La de aquí abajo? Esa de ahí, mira, mira Va a abrir, eh La puerta, ¿no? ¿Está tocada? Sí, sí, sí Esa, 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 esa ¿Te metes? Está ahí, está ahí, está ahí Rompo esa puerta A derecha o izquierda Espérate que estoy atrapado Vale A derecha o izquierda Está a la derecha A la izquierda, a la izquierda A la izquierda Se ha encerrado detrás de la otra Muerto Buenísima Me tiro Tírate, tírate, tírate Sí, tírate Hostia, que lagazo Me cago en Dios Vale, estoy, ¿eh? ¿Estás ahí? Vale, ¿tú crees que está el armario? ¿Dónde? Agu, súbete arriba Una planta más Te pongo Toma, busteate Por salir de mano como tira Dios de puta Vamos a volver más fuerte que nunca Eso que una serie O qué, un capítulo de algo Volvemos más fuerte que nunca Me tiro, ¿eh? Me tiro No, 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 no te tire Hay puerta Sí, sí, un segundo Vale, puerta Tengo, tengo Vale, voy a romper O sea, tengo escalera a mano Tienes C4, con C4 y abres, ¿eh? ¿En qué momento decidiste Stalkear, tío? Pero, por supuesto, me deperingado Que entro yo a jugar Trio de chill Y dice mi colega Mira, aquí está la Volkux Base Y estabas ahí, venga Sí, sí, sí Y cuando saliste con el helicóptero ¿No te saliste? ¿Veniste directo? Sí, píjalo Vale, tenemos el armario Tenemos el armario Pétalo ya No, para tu caza, tú A yo no Bien defendido Bien defendido Lo que tengo No está mal No está mal O sea, ¿no tienes algo más que una doble barrel? No le digas nada No le digas nada de Stalkear ni nada Tú entra al núcleo Tú entra al núcleo Tú entra al núcleo De que hay pisón, dice Sí, ya estaba en el núcleo Nos acabamos el volar al armario Está muerto Pero no No os pongáis de mal rollo No, no Le cuento un sitio Si quieres ¿Quiere cuento un sitio o qué? Eh, hay que romper Esto, ¿vale? Polk Tiene hasta el directo abierto Volcano, tenemos una escraer de mano ¿Qué le pasa? Tío, cierra el boy P, chiquillo, cierra el boy P Hace un armario, hace un armario, chaval No, no, no se puede poner ¿Pero qué es eso? Esos son a ellos Saludos, mellizos, un saludo hermano Saludos, mellizos ¡Giradme, mellizos ahí! Escuchame, si tenéis el prime, mirad a ver si no lo habéis usado Mirad a ver si no habéis usado el prime Que podéis gastarlo en mi canal, cabrones ¿Se puede subir por aquí? Sí ¿Reventamos ese lado o qué? Tengo siete C4 y un cohete más ¿Tú cuánto tienes? Pues tres, seis, nueve, doce, quince, dieciséis pepo Vale, te tiro C4 aquí Trescientas explosivas Dos pepo y explosivas Te meto yo, poca, eh Te tengo Voy, eh Otro, 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 espera Otro pepo, otro pepo Tiro un sache el Agus Sí, dale, dale Cuidado Vale, métele Dale rápido Cuidado con las escopetas trampa, eh Vale, dos cohetas y volca Dos cohetes y abrimos Tengo el bifino de blink ¿No tienes nada más? ¿De qué? ¿De explosivas? No crucéis No crucéis No crucéis Tengo cuatro, tres granadas Métele otro Métele otro, je, el carajo, el carajo Vale, no crucéis Ojo arriba Ojo arriba Me han matado, me han matado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cabrón Uy, ha caído el colega, tú Y después el Volca por detrás, pero Claro, yo he caído por detrás, loco Agus, creo que te ha matado Espérate, me equipa Agus Y voy a por ti, ¿vale? Venga, vale, vale, te arriesgo Y yo diciendo No para, tío Que no puedo usar para atrás Te he matado yo, Agus Lo siento Lo siento, bro Vale, rota ¿Tú has cogido mi AK, Ricoy? Eh, creo que sí Toma, te la doy, eh Ahí la tiene Agus, te cojo tu equipo Y te lo tiro rápido, ¿vale? Toma, Ricoy Quédate Tarda menos venir Cuidado, cuidado Que se ruedan Déntelo aquí en el cofre este Voy a ir a por algo rápido Solamente por arriba Aquí, a tu izquierda A tu izquierda, a tu izquierda Vale, vale Viste, tebro ¿Y cómo me he muerto yo, bro? Tú, porque había aquí Tres escopetas aquí LOL Psicópata Cuidado, eh Que ha cerrado ahí, eh La LR no, Agus Mira, por ahí Dame los pepos En el cofre este, mira Aquí En el cofre ese Cuidado, eh Cuidado con las escopetas Eh, abre, abre Está muerto Ah, no No ha muerto Hay que quitar la punta Ahí Muerto Muerto Bueno Rompemos ya Estas escopetas Trampa Cómeles Cómeles Departes Tengo aquí Claro, sé que yo La llama Madre mía, el volcán Este Es como una motoreta Para ti Y le voy a preguntar Que cómo será Ojo ¿Cómo me muerto? Está muerto ¿Cómo estás vivo? Es la pregunta Ahí va Cuidado, eh Ya veremos Ya veremos Ya veremos Ya veremos Ya no nos volveremos A ver las caras Oye, os quejaréis Os hemos hecho un raid online, eh Bro Las cosas como son Eso sí Tenéis que mejorar Un poquito el diseño Sí, bro